Y en el capítulo 3 hablas de las matemáticas de los sentimientos. ¿A qué te refieres exactamente? Es un concepto que ha hecho fortuna porque expresa muy gráficamente por qué se produce un cierto deterioro del sentimiento amoroso como consecuencia de la convivencia. ¿Qué es la matemática de los sentimientos? Pues mira, es la depreciación que se produce en el sentimiento amoroso como consecuencia de la convivencia. Porque en la convivencia se activan el principio de habituación y el principio de saturación. ¿Qué quiere decir eso? El principio de habituación tiene que ver con las cosas buenas de la pareja. Porque a lo bueno nos habituamos. Por tanto, con el tiempo lo bueno es menos bueno. Y el de saturación se produce con respecto a las cosas malas. Porque lo malo con el tiempo es peor. Por tanto, aquello que tiene tu pareja de positivo con el tiempo suma menos y lo malo suma más. Eso es la matemática de los sentimientos. La depreciación que se produce, que siendo recíproca, casi nunca es simétrica. De hecho, se desenamoran más las mujeres que los hombres, seguramente porque tienen una mayor expectativa emocional y esperan más. Pues de ahí hice un juego de palabras que ha hecho fortuna en el que digo que los hombres, mientras no estén mal, ya están bien. Y las mujeres, si no están muy bien, ya están mal. Por eso hace que la percepción que tenemos de la valoración subjetiva de la felicidad amorosa, normalmente sea menor en las mujeres que en los hombres. El hombre, al esperar menos, se defrauda menos y se conforma más. Que también lo resumes en la frase de el kilo de 900 gramos, ¿no? Este es una manera gráfica, pero de hecho el kilo de 900 gramos lo sufren más también las mujeres. Porque ellas, al esperar más, así como un hombre con un kilo de 900 gramos, digamos, con una relación que no le haga el peso del todo, pero que sea suficientemente buena, están conformes. La mujer, más que valorar los 900 gramos, encuentra faltar los 100 gramos que hacen que no esté satisfecha del todo, porque el peso crítico a partir del cual ella se sentiría satisfecha sería el kilo. Claro, 900 gramos son un peso importante, pero no llegan al kilo. Ese es el gran problema de muchas mujeres y de algunos hombres con respecto a cómo expresan su satisfacción o su insatisfacción relativa con respecto a la calidad de la convivencia amorosa.